Sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú y aunque a ti te parezca mentira las cosas del alma despiertan dormida cada instante que paso a tu lado se me impregna mi vida de ti y a pesar de esas cosas tan grandes tú sigues dudando de mí que culpa tengo yo de haber nacido así vinerte la expresión en mí yo solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti sobre todas sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú y a pesar de esas cosas tan grandes tú sigues dudando de mí de mí que tú no hay nada no hay nada que tú que tú Música 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 Que culpa tengo yo de haber nacido así Inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mi pensamiento Hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí De mí Tú sigues dudando De mí Música Música